¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque ya había anunciado su estreno para el martes 7 de mayo, la televisora decidió que debutara una semana más tarde de lo esperado, por lo que su primer capítulo será transmitido el lunes 13 de mayo. Lo que no ha cambiado de momento es su horario de transmisión, que sigue siendo el de las 8 de la noche, hora del este, tal y como se había anunciado desde un inicio. Este cambio de última hora hace que el estreno de La Reina Soy Yo compita directamente contra la llegada de la nueva comedia romántica de Telemundo Un Poquito Tuyo, que también debutará el 13 de mayo en el mismo horario. Univision así vuelve a colocar a la audiencia en la discordia de cuál de las dos telenovelas elegir por lo que el pleito estará muy reñido. Por su parte la historia de La Reina Soy Yo narra la vida de Jamelie, interpretada por Michelle Renaud, una bella mujer con gran talento para la composición musical que tras ser traicionada por el hombre que ama es condenada injustamente. En prisión da a luz a un varón que le es arrebatado y al que ella cree muerto. En la cárcel es víctima de un ataque y la dan por muerta, situación que la DEA aprovecha para darle una nueva identidad e infiltrarla en una organización criminal. Junto a la actriz Michelle Renaud participará los actores Lambda García, Mane de la Parra, y Polo Morín. Por su parte Telemundo cuenta con la historia de Un Poquito Tuyo, que gira alrededor de Antonio, interpretado por Jorge Salinas, un padre de familia exitoso y trabajador que se ha esforzado para darle a su familia una vida privilegiada. Su esposa, quien solo se preocupa por mantener ese bella a punta de cirugías, se ha aprovechado de su generosidad, y ha convertido esta vida de lujos en su mayor infelicidad. En su desesperación por regresar los valores perdidos a su familia, en especial a sus hijos, Antonio decide tomar medidas drásticas, y en su lucha, el destino lo cruzará con Julieta, interpretada por Marjorie de Sousa, quien llegará a su vida a provocar un caos inesperado. ¡Familia! ¿Saben qué día es hoy? Miércoles. 21. Miércoles 21, exacto, mi cumpleaños. Basta, basta. Me queda claro que para ustedes no se más queda excusar de un banco, ¿no? Estás exagerando. Se acabó la beca Antonio Solano. Ya acabo. ¿Qué pasó? Hoy te unirás al hombre de tu vida. Tienes que saber quién es el hombre que va a ser tu esposo. Jorge Salinas, Marjorie de Sousa y Lorena Herrera, en una historia de amor un poquito tuya. Un poquito tuyo. Muy pronto. Gracias a ese hombre, tengo el alma de estúpida. Llega la hora de devolver el golpe. ¿Qué a ti te conozco? Lari Andrade, productora musical y cazacalentos. Pero nada es fácil. Me está costando muchísimo dominarme lo que siento. Cuando vives entre el amor. Nunca tuve el valor de decirle que era la mujer de mi vida. La traición. Voy a acabar con ella. Y la venganza. La reina soy yo. Gran estreno, el lunes 13 de mayo, a las 8 o 7 centro, por Univision. ¿Cuál de las dos historias crees que será más interesante? Les agradecemos sus comentarios y si quieren saber más sobre estas nuevas telenovelas. Los invitamos a ver los videos sobre la reina soy yo y sobre un poquito tuyo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.